de lo que viene siendo la inflación, que es el aumento de precios y lo peligroso que puede ser para la economía mundial. Sí, porque todo lo que quieren los bancos centrales, y lo manejamos el viernes aquí, que cubrimos al buen amigo Gerardo Cadena, que el interés de todos los bancos centrales es mantener la inflación a raya, nunca llegar a los dos dígitos. Correcto, sí, así es, la inflación descontrolada es lo peor para una economía, entonces, pues agradeciendo el espacio Miguel Ángel, amigos, buenos días a Ramiro, Adolfo, a todos los amables auditorios. Espérame, espérame, ¿qué camiseta? ¿Es del Real Madrid? Es del Real Madrid, así es. Puro fifí, ¿te fijas? ¿Dónde va la América, el Real Madrid? Bueno, pero una camisa no me define, hay que me definen mis palabras. Eso. Me definen mis palabras, y mis palabras son que la inflación es... Y tus acciones. Y mis acciones, por supuesto, es que la reapertura de la economía, conforme avanza el programa de vacunación, la gente se siente más confiada, nos sentimos más confiados de retomar nuestras actividades, y pues es obvio que empezamos a consumir más, a comprar más. Esto tiene consecuencias inmediatas para la economía. Pues, después de un año de confinamiento, un confinamiento físico, un confinamiento mental, un confinamiento económico, pues, no estaban las condiciones para gastar dinero. Las vacunas hoy han inyectado salud, sí, pero también han inyectado optimismo, han inyectado vigor a la economía, detonando un alza en el consumo. Un alza en el consumo muy importante. Esta es una tendencia, amigas, amigos, que se ve en México, se ve también en Estados Unidos, y en muchas otras economías del mundo. Es decir, se construye una condición que tiene nombre, un nombre técnico que se conoce como inflación. Eso es cuando hay un alza de precios generalizado en toda la economía. Hay maneras de monitorear el desarrollo de la inflación. Hay datos, hay indicios de que nos muestran cómo va la inflación. Uno de esos datos se llama el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que publica el INEGI. Entre otros datos, el INPC muestra la variación. Es decir, muestra el cambio de la inflación de una quincena a otra. Incluso también muestra el cambio de la inflación en comparación al mismo periodo del año anterior. Eso se conoce como la variación anual. Y es, en mi opinión, una de las mejores mediciones cuando se compara un dato contra el mismo periodo del año anterior, porque suprime los efectos de la estacionalidad. Esta semana, el INEGI dio a conocer los datos precisamente de la inflación a la primera quincena de julio. Y el análisis es tan granular, es tan detallado, que muestra hasta los productos de la economía que más aumentaron. A nivel general, es decir, la inflación en su medición más básica aumentó 5.75%, eso es 2.75% superior al rango objetivo del Banco de México. Esta medición es en variación anual y nos sorprende. ¿Por qué nos sorprende? Pues porque si comparamos la primera quincena de julio de este año contra la primera quincena de julio del año pasado, pues es obvio que las economías son distintas. No es lo mismo la economía de hoy que la economía del año pasado en plena confinamiento, en su máximo esplendor. Por supuesto que seguimos en la condición de la pandemia, pero no al grado del año pasado. Entonces, eso se refleja en los datos. También un elemento granular, un elemento más detallado de esta inflación es lo que se conoce como la inflación subyacente. Subyacente que esto es eliminando los elementos más volátiles de la inflación, como son los alimentos o la energía. Ese dato de la inflación conocida como subyacente o se conoce en inglés como core inflation, que eso es suprimiendo estos elementos más volátiles, y es un buen dato, muestra un aumento de la inflación del 4.64%. También es un aumento. Mientras que la no subyacente, que es la inflación que solo considera estos elementos más volátiles, pues sin duda también muestra un aumento más significativo de casi el 10%, esto es en los alimentos y energéticos, un aumento de 9.24%. Esto es impulsado en su mayoría por el aumento de los precios en la gasolina, el aumento en los precios del petróleo que se coloca en los mercados mundiales, por encima ya de los 70 dólares por barril. Cabe recordar, amigas y amigos, como ustedes bien lo saben, el año pasado pues el precio del barril llegó a estar hasta precios negativos, precios cero, precisamente porque no había demanda, no había demanda por emprender este energético, esta materia prima, y hoy que pues conforme avanza la reactivación de la economía en México, avanza el programa de vacunación en México, aquí en la frontera, en Estados Unidos, pues empieza a ver ya esta condición de reactivación de la economía, y eso también se muestra en los datos del empleo que siguen avanzando, pues esta semana se dieron a conocer datos del empleo, ya se crearon también un acumulado de empleos al 20 de julio de 276 mil empleos nuevos aquí en México. Entonces son datos que abonan al argumento que hemos estado planteando este mes sobre lo que viene siendo la reactivación de la economía, y cómo esto crea una condición que sí tiene nombre, es una condición técnica, que se conoce como inflación, y cuando la inflación está fuera del rango objetivo del Banco de México, sí puede llegar a representar un peligro para la economía, porque crea caristía y un aumento de precios, y ese aumento de precios generalmente desfavorece a los más pobres, porque son los que menos tienen para consumir alimentos, y alcanza menos, pues alcanza menos, y le resta valor a la moneda, le resta valor al dinero. Entonces, esta semana precisamente el presidente López Obrador argumentó a favor de un alza de la tasa de interés por parte del Banco de México. Coincido, coincido, creo que se tiene que tener muy en cuenta estos elementos de la inflación, porque no sirve de nada aumentar el salario mínimo si la inflación va a estar superando ese salario mínimo. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, eso es competencia exclusiva y constitucional del Banco de México. El control de la inflación, hay que tener mucho cuidado con eso, y eso es competencia del Banco de México, como es competencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, también tener muy en cuenta eso, cuidado con la inflación, y hay que ver cómo se va desarrollando conforme avanza la reactivación de la economía. Y porque si empieza a subir, se convierte en una hiperinflación y pasan cosas que no deben de pasar. Correcto, y ya esos son elementos que incluso pueden traspasar la economía misma. Esa es la reflexión y el comentario de esta mañana. Gracias, Mario.